Muy buenas a todos, esto es Emotion Me, soy Pedro Ibar y hoy tengo el honor de presentaros a David Olid, doctor en química, competidor de culturismo, empresario, emprendedor. Estamos en Arnold Classic, esta entrevista ha sido una locura, me la ha conseguido justo antes de cerrar y bueno, un honor. Perfecto, el honor es mío, muchísimas gracias. Y nada, bueno, ya me han presentado un poquito, soy doctor en química, me dedico a la suplementación deportiva especialmente, tengo tiendas de suplementos, soy formulador de una marca y como no mi hobby pues el culturismo. Y bueno, normalmente cuando nosotros asociamos al culturismo, asociamos a personas que se centran solo en la estética, que se centran solo en entrenar, en no pain, no gain, pero estamos hablando de que eres doctor en química, o sea, ¿no es un poco juzgar demasiado rápido cuando vemos a alguien sin saber lo que hay detrás? A ver, por un lado yo creo que es juzgar rápido, por el otro sí que tengo que decir que hasta hace 10 años, la mayoría de gente que entrenaba conmigo eran gente de niveles culturales bajos, la palabra que se llamaría un poquito barribajeros, discotequeros, pero hace 10 años, hace aquí yo me voy fijando mucho y cada vez hay más gente que va al fitness o al culturismo. Precisamente a día de hoy creo que es un error muy grande tachar a alguien que hace deporte, que hace culturismo en general, como persona que no tiene cultura, no tiene estudios, te vas a cualquier gimnasio de universidad, porque hay un partido de clases allí y hay un montón de gente que ya está fuerte, por suerte o desgracia, pero sí, estamos evolucionando en ese aspecto y creo que cada vez más estamos limpiando un poquito la imagen, pero me encanta por ejemplo cuando la gente no, pues, hostia, y tú tan fuerte, no sé qué, no sé cuántos, les suelta, soy doctor en química, algunos ni te creen y los que te creen, pues al contrario no dicen, hostia, pues realmente tenemos que sacar los típicos tópicos de que un culturista no puede ser una persona culta. De hecho, yo cuando hablo de culturismo me gusta hablar de dar cultura al cuerpo y cultura a la mente, porque somos un pack. Comparto totalmente, de hecho, me parece genial que haya ejemplos tan gráficos, tan directos como tú, para que enseñemos un poquito a la gente que no es entrenar, entrenar, o no es solo entrenar la mente o leer, sino que hay mucho más y que se necesita un poquito más. Y ya te digo ahí, si consigues completar las dos cosas, yo creo que tanto en el mundo de la cultura te puedes nutrir gracias al gimnasio, y en el gimnasio, por supuesto, te puedes cultivar gracias a la cultura. He comentado antes que además has corrido Spartan Race, que has competido, y me sabe súper raro, porque si conoces un poquito cómo son los competidores de culturismo, no les saques de gimnasio. Sí, de hecho, yo siempre digo, me encanta el culturismo, es mi deporte, es mi afición, es mi hobby, es parte de mi vida, pero a mí me gusta resaltar que soy deportista. Es decir, lo mismo me podría poner en unas barras, que me podría poner a hacer running, ciclismo, y hace dos, tres años que de sexto de España de Spartan Race, de la sprinter, de la cortita, peso casi 80 kilos, o sea, mis rodillas no aguantarían mucho más. Pero, ya te digo, una cosa no tiene que tachar a otra, y también, si nos fijamos, cuando hablábamos de la cultura, la gente que nos gustan todas las disciplinas deportivas, solemos ser muy cultos, nos suele gustar la motivación, con lo cual estudiar es una motivación, es una superación, y ya te digo, yo no me veo como simplemente culturista, aunque es mi deporte, sino que creo que soy un tío que se prepara para hacer cualquier tipo de deporte, la funcionalidad que ahora se ha puesto muy de moda con el crossfit y todo esto, pues tenemos que ser culturistas, pero también personas funcionales. Pues, no te pensaba preguntar por ello, pero ya que has sacado tú, ¿qué opinas del crossfit? La mayoría de culturistas te dirían, estos son los renegados y tal. Yo creo que es otra opción de vida, es una opción en la que no buscas tanto una estética, sino un cuerpo que sirva para la vida. Yo, personalmente, no soy de extremos, con lo cual, si compartes las dos filosofías, puedes tener un buen cuerpo y puedes ser funcional en cualquier actividad diaria. Me ha llamado la atención porque te he conocido hace poco, la verdad, y no he hecho más que sorprenderme por cada cosa que contabas, y al parecer también has estado en diversos programas de televisión. Sí, realmente, es una parte que no me gusta mucho contar, pero estuve en la primera edición de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Fue una locura, a lo mejor por eso también no estoy mucho en redes, no estoy mucho en estas cosas, o sea, el tema de la fama a mí ya no me gusta, lo pasé en su momento siendo más jovencito, lo disfruté mucho, pero ahora no volvería a pasar por ello. Aún así, sigo haciendo algún reality, hace un añito hice un reality para Estados Unidos, lo que ya era un reality a nivel completamente deportivo, en el que había carreras, había raftings, había saltos, había piraguas, había de todo. Y desde mi punto de vista, ya te digo, es una etapa, la disfruté mucho, no la repetiría, pero lo he disfrutado mucho y sí, me di bastante a conocer en ese momento. De hecho, han pasado siete años, siete u ocho años, y aún cuando salgo de fiesta por Madrid, bueno, pues cámaras para arriba, cámaras para abajo. Quiero centrarme ahora en una faceta que me interesa bastante, que es la faceta profesional, y es el hecho de que también, al ser emprendedor, creo que tienes cinco tiendas. Mañana vamos a abrir, sí, mañana abrimos la sexta, o sea, que son seis tiendas, y aquí es donde ya me viene la gente, ¿no?, de dónde sacas el tiempo. Yo he estado en la universidad, por suerte o desgracia, no vengo de una familia súper rica que te decían, estudia y no te preocupes de nada, no, no, yo tenía que trabajar, tenía que estudiar, y desde jovencito me ha gustado el deporte, con lo cual siempre he tenido que combinar estudio, trabajo y entreno. A día de hoy, en el momento, pues me puteaba, ¿no? A día de hoy estoy súper orgulloso porque gracias a eso me puedo pasar 12, 13 horas de jornada laboral, que para mí la jornada laboral incluye el entreno, incluye el leer durante una horita artículos científicos, porque como soy formulador de una marca, me gusta irme cultivando, y aparte que estamos en un mundo que avanza súper rápido, ahora todo el tema deportivo, y ya te digo, es que tengo tiempo para todo, tengo mujer, tengo animales, o sea, siempre que te organices bien yo creo que se puede hacer todo, y yo lo que aconsejo a la gente, pues yo por ejemplo el lunes me levanto dos horas antes de mi horario habitual, cojo la agenda y empiezas de esta hora a esta hora a esto, de esta hora a esto, y nunca mezclar, es decir, cuando estaba estudiando no pensaba en fiesta, cuando estaba de fiesta no pensaba en el trabajo, y o sea, cada momento tiene su cosa, y si tú eres capaz de organizarte bien, puedes hacer todo. ¿Crees que hoy en día la gente tiene esa carencia, que no sabe organizarse? Yo creo que el problema es, primero, que la gente quiere las cosas muy fáciles, cada vez más, de hecho, más adelante seguramente lo hablaremos, pero la gente quiere ponerse fuerte en tres días, yo llevo desde los 18, tengo 34, o sea, son años, no empecé a tocar cosas extrañas hasta los 10 años de entrenar, porque antes la vieja escuela era, aunque la gente ahora diga, no, era todo a base de química, no, 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 era a base de esfuerzo, y cuando tú te lo merecías, te daban el regalo. Con esto lo traspaso a mi vida personal, profesional, si la gente quiere no trabajar, ganar 3.000 euros al mes, 4.000 euros al mes, lo siento, chico, pero es cuestión de horas y de ganas. Con los estudios también, ay, qué palo, ahora estudiaré esto, una carrera, mejor hago un FP que es más corto, no, hostia, demuéstrate a ti mismo que puedes, no, ese reto, esa superación que veo en Instagram o en las redes, no, de supérate cada día, aplicarlo también en vuestra vida personal, en vuestra vida profesional, en vuestra vida a nivel de estudios, porque si la gente se matara tanto, o los jovencillos de hoy en día, que digo yo, en estudiar o trabajar, como en entrenar, hostia, tendríamos un ejército aquí de gente culta y fuerte que alucinaríamos. Sería maravilloso, la gente quiere más que la media, pero no está dispuesta a hacer más que la media. Exacto, ahí está, la frase la has clavado, me encanta. Me gustaría que hablaras un poquito de tu organización diaria, porque has comentado un poco, de levantar dos horas antes. Exacto, yo normalmente lunes, los demás días no, pero lunes me levanto sobre las seis y media, tiro de agenda hasta las ocho y media, o sea, me organizo en dos horas, la gente dice, hostia, que sí que pierdes tiempo en organizarte, no, no, si tú tienes una buena organización, el resto de la semana es que vas solo, ¿vale? Con lo cual, me estoy dos horitas organizando, después me toca mi cardio matutino, bueno, lo que la gente llama cardio, yo le llamo pasar con mis perros una horita, o sea, ahora se ha puesto muy de moda lo de grabarte los pies y todo esto, pero yo cada día, de toda la vida, y si no salgo yo a caminar, porque es mi manera de desestresarme también, después ya empiezo faena de despacho, que es lo único que si un día sois emprendedores, os va a molestar más, o al menos a mí, que es el tema de gestión, el tema de entrar todas las facturas de la semana anterior, el tema de preparar pedidos, ver, claro, yo no voy con un presupuesto como la gente, ¿no? 200.000 euros, no, no, yo tengo un presupuesto limitado y con eso tengo que llegar a todo, con lo cual también tengo que hacer el esfuerzo de decir, hostia, este dinero para aquí, este dinero para allí, lo otro para aquí, y esto me va a dar más resultado, aunque sea a más largo plazo, o aunque ahora, una cosa que yo siempre digo, ¿no? Yo muchas veces estoy en números rojos, todo el mundo, oh, números rojos, si quieres ser emprendedor, no tengas miedo a tener un pequeño vacío y confía en ti mismo, trust yourself, ¿no? Que dice el Arnold Schwarzenegger, y arrísgate y adelante. Después, viene mi, más o menos, horita de artículos, artículos científicos, leo un poquito alrededor de todo, y mi momento zen del día, que es mi hora y cuarto de entreno, una horita de pesas, una hora, ¿eh? 60 minutos, no estoy tres horas, como la mayoría de gente, si tú vas y entrenas de verdad, a los 50 minutos ya no puedes ni respirar. Después, mis 15 minutitos de cardio, que es porque simplemente me gusta comer bastante, lo tengo que reconocer, y la manera de no engordar, pues, es quemar, o sea, de hecho, mucha gente dice, ay, la obesidad infantil debido a que comen guarradas, yo tengo 34 años y muchos días en el patio, cuando era pequeño, comía un bocadillo de nocilla o un bollicao, lo que después estaba tres horas corriendo, jugando a fútbol. El problema es ahora que la gente no corre a fútbol, ¿no? Se sientan a jugar a la magnética. Exacto, y por la tarde después vienen mis cuatro horas de preparaciones, aunque estoy también, o intento vender en las tiendas, moverme por las tiendas, porque es un negocio muy, muy, muy personal, es decir, si la gente confía en mí, confía en mí, con el otro trabajador, si, o sea, hasta que tú no presentes al otro trabajador, hasta que no llegas a ese punto de poderle mostrar o que puedan confiar en él, pasa un tiempo, con lo cual a veces tengo que estar en las tiendas, pero por las tardes me dedico cada media hora, y en eso sí que soy un poco máquina, cada 30 minutos tengo una persona que le hago una preparación física y un coaching a nivel de nutrición. O sea, que digamos que es una persona que delegas. Sí, de hecho, cuando empecé me costó mucho y no crecía y no crecía y no crecía porque no sabía delegar. Hay un momento que tienes que delegar, tienes que confiar en esa persona y simplemente, es así de duro, pero si te falla, cambiar y buscar a otra persona, hasta que encuentres a personas como, es que podría decir nombres y me gustaría decirlos, Lidia, Sergi, Cristina, o sea, tengo un equipo de gente que a lo mejor para llegar a ellos han pasado ocho antes, ¿no? pero que ahora mismo me facilita mucho el trabajo. Y si quieres crecer, tienes que delegar sí o sí. O sea, es así de claro. Me gustaría, porque evidentemente has hablado de delegar, pero ¿cómo combinas una vida de entrenamiento, una vida de gestión de empresas, una vida de culto al cuerpo, con una vida personal? A ver, por desgracia la vida personal a veces la tengo un poco olvidada y miro para allí porque está allí mi mujer, yo o el planning o el trato que hemos llegado es que de lunes a viernes se trabaja, o sea, hay días que casi ni nos vemos, pero el sábado y el domingo son nuestros. Y nuestros no quiere decir que no estemos en casa y tal, si a lo mejor lo que hacemos es irnos con los amigos o sobre todo nos encanta entrenar, tenemos el mismo hobby, nos vamos, nos pegamos un par de horas de entreno, después nos vamos a comer fuera, por las tardes yo tengo casa en el Ampurdá, aunque viva en Barcelona, tengo allí mi familia, muchos fines de semana intentamos ir allí y si no a casa de los padres de mi chica, si no es el sábado es el domingo, pero esto lo aprende un poquito, ¿no? porque estoy viviendo en Londres y en Londres la gente de lunes a viernes es que casi ni habla, que digo yo, en cambio el fin de semana es para la familia y yo me he organizado así y de momento me está yendo muy bien, mi novia hay veces que se me queja un poquito, es normal, porque estoy muchas horas fuera y hay días que puedo llegar a casa a las 12, a la una de la madrugada, porque hay días que se te estira la faena y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, o sobre todo en épocas, ahora ha venido el verano, que es la época fuerte de la suplementación, pues hostia, había días que me quedaba hasta la una de la mañana, pero lo compensaba estando las 48 horas del fin de semana con la gente que quieres y con tu vida personal que no la tienes que olvidar, yo en el momento de empezar, cuando tenía la tercera tienda, perdí todo lo que tenía alrededor, casi pierdo a la familia por obsesionarme con el trabajo, es bueno ser obsesivo, es bueno trabajar fuerte, pero tenemos que recordar que somos seres humanos y el ser humano necesita comunicarse y necesita a otros seres humanos. Cien por cien, me interesa mucho, porque eres una persona muy completa, es una persona con mucho que aportar, que hables de tus mentores. A ver, yo, aunque suene atópico, no, pues mi día a día cumple las siete reglas, las seven rules of Arnold, Schwarzenegger, del success, de tener buenos resultados, porque la gente lo ve un poquito como típico culturista, este, 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 ha estado metido en política, ha estado metido en cine, tiene organizaciones solidarias, es un tío que hoy lo hemos visto aquí, y lo mismo te coge una mancuerna que se ha puesto a hacer unos saltos a su edad con los crossfiteros, o sea, para mí es uno de, para no decir el número uno, después tenemos a Einstein, ¿no? Una persona, bueno, por mí, es que soy muy científico, muy friki, una persona que no comprendía a nadie, que en el colegio sacaba malas notas, que era muy movido, de hecho tenía el síndrome del niño movido, o sea, era un niño que no tenía atención, y mira dónde llegó, ¿no? A desarrollar claves del universo que van, van mucho más allá y superan mucho todo, Galileo Galilei, poniéndose en contra siempre de la iglesia, de hecho, me gusta mucho la gente que se ha enfrentado a la vida y ha roto esquemas, Arnold Schwarzenegger, para mí, es una persona que ha roto esquemas, o sea, es un hombre que todo el mundo, o sea, en un principio no ha dado un duro por él, empezó con el culturismo, y ya te digo, ¿a dónde ha llegado, no? ¿Y por qué ha llegado ahí? Sí, porque una de las frases que él dice es, confía en ti mismo, siempre aporta algo al mundo, porque esto del karma yo no lo creo, pero yo necesito dormir bien, y para dormir bien tienes que hacer cosas buenas, y otra cosa es, rompe las reglas, o sea... ¿Algunas reglas? Sí, never, bueno, nunca rompas la ley, pero rompe algunas reglas, porque si haces lo mismo que los demás, no serás más que uno más, y si quieres ser diferente, tienes que ser diferente, realmente, ¿no? Ya te digo, yo en el gimnasio, pues, ¿qué hacen en la universidad? Un tío como tú, no sé qué, y en la universidad, yo me he sentido en los laboratorios, salían en camiseta de tirantes, y me miraban como un bicho raro, ¿no? ¿Qué haces de aquí? A otra persona a lo mejor le deprimiría, a mí eso me excitaba, o sea, me encantaba ser la oveja negra en todos los sectores, y la persona diferente, porque es la persona que al final hace que seas tú mismo, y no quieras ser esa persona de ahí, o esa persona de ahí, no, no, sé tú mismo, y sé feliz contigo mismo, y tendrás cosas buenas y tendrás cosas malas. Lucha por las cosas malas, y alegrete de las cosas buenas. Has hablado de tus mentores, pero me gustaría saber qué libros son imprescindibles para ti. Yo, la verdad, soy poco de libros, soy mucho de artículos académicos, eso lo aprendí en el doctorado, y la verdad es que el PubMed, por ejemplo, es una página web que está en mis favoritos, y ya te digo, cada día me miro algún artículo de allí. Tema de libros, la verdad, te mentiría si te dijera que me encanta la literatura, o que tengo algún referente gracias a los libros, no, soy mucho más de artículos, y los artículos tienen algo que me encanta, y es que están vivos, o sea, un libro, para mí, está escrito en ese momento, y siempre es eso, un artículo está vivo, y el propio científico, si es inteligente, estoy hablando con el doctor Antonio Hernández, por ejemplo, lo menciono aquí porque es un crack también, y nos decía, hoy os explico esto, pero es que dentro de dos años, a lo mejor os diré que esto no funciona, o sea, eso es una de las cosas que más me gusta, me agrada de la ciencia, me agrada del deporte, o sea, lo típico de antes, no, las máquinas no, y ahora estamos pasando de las barras libres a las máquinas para localizar un músculo, o sea, tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, y ya os digo, yo os animo a la lectura, o sea, leer lo que sea, aunque sean lecturas, que digo yo, ¿no?, porque eso te va a hacer que desarrolles tu cerebro, pero sobre todo, yo, ¿eh?, ves a la ciencia, que es la que tiene la razón, al menos por ahora. ¿Crees que hay muchos compañeros, a lo mejor, que son un poco más dogmáticos a la hora de hablar de ciencia? Sí, sí, por supuesto que sí, de hecho, desde el punto de vista de que, es que a lo largo de la historia, ¿no?, miremos, pues la evolución de las especies, cómo se nos tachó al mejor biólogo que había, que hicieron el anís del mono con su cara, Darwin, miremos a Einstein, no lo entendía nadie, miremos a Beethoven, este loco que no sabe ni qué, lo estamos escuchando aún a día de hoy, y aún cuando yo era jovencito y la época de la máquina y todo esto, se mezclaban temas clásicos de Beethoven, o sea, hay personas, y más en nuestro sector, no sé, más que en el de la ciencia, a lo mejor en el de culturismo, que tienen la razón absoluta, muy bien, chavales, quedaros ahí, porque viene David pisando fuerte y os adelantaré, ¿no?, quien dice David, dice toda la gente que tenemos la capacidad de abrir la mente, de no tener dogmas realmente, sino creer en algo, creer fuertemente en algo, documentarse y avanzar por ese camino, y si te estampas, te estampas, siempre puedes volver atrás, yo siempre digo, aquí en España no hay ley de la segunda oportunidad, o no se aplica casi, pero en Estados Unidos, si tú abres una empresa y te arruinas, tienes una subvención para volver a tu punto de origen, porque lo que interesa es que te equivoques muchas veces, porque a la que te equivoques muchas veces una vez saldrá bien, y cuando salga bien, vas a ser el número uno. Como en Silicon Valley, por ejemplo. Exacto. Es que toda la zona de allí, ¿quién decía no?, tonterías como yo digo, ¿no?, cuando salió el primer móvil, que en mil y uno, eso será una tontería, Nokia se fijó en eso y tuvo su momento exponencial que llegó hasta arriba de todo, o sea, funcionalidades, poner una cámara en un móvil, ¡ah, qué chorrada!, si tienes la cámara, tienes el móvil, ¿quién tiene un móvil sin cámara a día de hoy?, ¿no?, y todo eso es, ya te digo, romper las reglas, por un lado, y por el otro ser imaginativo y ser creativo, que es lo más importante, lo más importante a la hora de hacer negocios, de tener pareja, porque no quieras tener la típica rubia de pechos operados, porque va a ser igual que todas las que siguen esa línea, perdón para ellas, pero con esto quiero decir, no vayas a seguir un camino, sigue tu camino, y si te tienes que equivocar, equivócate. Me encanta que tengas la mente tan abierta, porque hay un tema que me quiero hablar, y es que muchas veces hay muchísimo tabú de cara a hablar, por ejemplo, de sustancias, que tú has comentado antes abiertamente, y me gustaría que aclararas a todas estas personas, que a lo mejor tienen una mentalidad muy cerrada de cara a ellas. Mira, yo cuando estaba en el laboratorio, trabajaba con sustancias que eran explosivas altamente, y todo el mundo tenía miedo. Mi profesor, Francesc Teixido, me dijo, un químico tiene que ser capaz de tocar todo el material, pero con cabeza, ¿vale? Eso quiere decir que yo he trabajado con productos radioactivos, con cabeza. Estoy seguro que no moriré de cáncer. ¿A nivel de deporte? Por supuesto, he tomado anabolizantes, yo no me escondo ni me esconderé. Lo que no es el anabolizante que toques muchas veces, sino la cantidad. En general, a mí me encanta el inglés por el tema de que no hablan de medicamentos y drogas, es drugs. Todo es lo mismo. Y la diferencia entre el uso y el abuso es lo que diferencia si un drug es una droga, es buena o es mala. ¿Vale? Hay sustancias, la terapia de testosterona. Aquí todo el mundo dice testosterona, anabolizado, no sé qué. En Estados Unidos, a partir de los 40 años, el propio gobierno subvenciona las terapias de testosterona. Señores, en Estados Unidos no se subvenciona nada. Si se subvenciona eso, es por algo. Y es porque mayor longevidad, hablando claro, tiene una vida sexual activa, que eso hace que la gente no tenga problemas, porque uno de los problemas de... Exacto, ansiedades, buscas de... búsqueda de felicidad. Hostia, cuando haces el amor, la dopamina que generas, eso es mejor que cualquier droga multiplicada por 10.000. Y allí se utiliza tranquilamente. Aquí en Europa ya empezamos a ver qué cáncer es, próstata, no sé qué. De hecho, acaba de salir un artículo que demuestra que en niveles de testosterona correctos una persona de avanzada edad, reducen el cáncer de próstata. No lo aumentan, sino que lo reducen. Pues abramos la mente. O sea, abramos la mente. Hormona de crecimiento. ¡Guau! Eso da cánceres, da... Informaros bien, porque no da cánceres. Lo que hace es que tu cuerpo esté más joven por dentro y retarda el cáncer. La otra es que tú tengas un tumor en tu cuerpo y lo acelere. Igual que acelera el crecimiento de las uñas, el del pelo. Es un antioxidante súper potente. De hecho, hay pruebas ahora con gente que tiene síndrome de fatiga crónica, que se está empezando a utilizar la hormona de crecimiento para que no estén cansados. Ya no solo el sector deportista, sino toda la humanidad. Hablamos la mente y si hay algo que nos pueda ayudar, que nos ayude. De hecho, se está demostrando que cada vez tiene más usos terapéuticos. Terapéuticos, exacto. Hablemos de drogas, el THC, el hachís. Aquí está prohibidísimo. Te vas a Estados Unidos y la mayoría de medicamentos saciantes lo tienen. Que no pasa nada porque ahí estamos hablando de drogas y sería desviarse. Pero a nivel deportivo no pasa nada porque tomes ciertos anabolizantes controlados por un endocrino, no por un tío muy fuerte. O sea, eso de este está muy fuerte que me dé... No, no, no. Es el problema, realmente. Sí. Ves a un endocrino. O sea, yo tengo un endocrino en mi seguro privado y ella muchas veces mira las analíticas. Hostia, David, no sé qué estás haciendo, pero puedes seguir haciéndolo. Si un médico profesional en el sector me dice eso, es que no estoy haciéndolo tan mal. Sí que es verdad que hace dos años tuve que parar, tuve un problema hormonal, bueno, en el metabolismo del hierro. Y me dijo la endocrino, David, ¿sabes que llevamos siete años juntos, no? Entre comillas. Ahora sí que te digo que pares. Pues simplemente paré. Paré la terapia que estaba haciendo, paré de competir, limpié mi cuerpo, limpié mi mente y cuando vuelves a estar a tope, vuelves a empezar y ya está. De hecho, ya te digo, yo para mí el problema no es las drogas, sino las cantidades que toma la gente. Después los hombres somos una cosa, las mujeres son muy delicadas a nivel hormonal. O sea, no vayamos, como ha pasado con muchas chicas jóvenes, a destruirle su sistema hormonal porque les puedes hacer daño. Pero si lo llevan bien llevado, pueden tener su evolución física, su evolución como personas, también, porque también influye en eso. Y no tener ningún problema. Cuídate, haz tus analíticas, ves haciendo tus revisiones y podrás hacer lo que quieras. Eso no es el veneno, es la dosis. Exacto. Antes me has dicho esa frase, no te la he querido robar, pero es que me ha encantado. No es mía, no es mía. Me gustaría poder citarla ahora mismo, pero no lo tengo. Creo que es un actor griego. Es realmente eso. O sea, si tú miras el antimonio o el mismuto, son minerales súper tóxicos para el cuerpo. Sin ellos no vivimos. El selenio, súper tóxico. Si no tienes selenio, mueres. El oxígeno. Exacto. El oxígeno en exceso. Es un oxidante súper fuerte. Moriríamos en una atmósfera sólo de oxígeno. Pero la naturaleza ha sido inteligente, nos ha puesto un 21%. Estamos perfectos. ¿Crees que esto es una tendencia que puede cambiar en el futuro de cara a abrir la mente? Yo creo que a medida que vayan pasando los años, se vayan reduciendo las locuras que la incultura produce en nuestro deporte. Cada vez más la gente utilizará sustancias que ahora son ilegales. Y digo ahora porque creo que en unos años no lo serán. Yo también lo creo. Y que, ¿qué es lo que digo? Siempre bien regulado, nada es malo. O sea, es que nada. Hay un colirio en Estados Unidos que lleva un 0,01% de cocaína. Es el colirio más utilizado porque realmente es el que limpia más el ojo. Hay quienes en Europa, por supuesto, y en España aún menos, no llegará nunca. O llegará en muchos años. Pero si tenemos una sustancia que no es buena, en unas cantidades concretas, ¿por qué no utilizarla? O sea, es que, ya te digo, igual que cuando ves, yo me fijo mucho en Instagram, ¿no? Pues, ah, natural bodybuilder, no sé qué. ¿Para qué engañáis a vuestros seguidores? Que además les estáis frustrando. Diciendo que si os habéis puesto así, sobre todo chicas, ¿no? Que tocan el anabar, la hormona, incluso estanozolol, ¿no? El típico whistrol, que ahí yo ya difiero a lo mejor. Pero chicas que toman de todo. Y que les están diciendo a sus fans, a sus seguidoras, que no están tomando nada. Tú sabes la frustración que crea eso. Imagínate que nos quisiéramos poner como Arnold y Arnold nos dijera, no, yo tomaba batidos de proteína solamente. Estaríamos aquí todos, tío, llorando. Es verdad. Es que es así. Literalmente. Me encanta porque creo que hacía falta alguien que arrojara un poquito de luz en este tema. Y además que lo hiciera ya no solo con experiencia, sino con hechos y hablando con claridad. No, aparte del tema de ser doctor en química también, yo tengo que decirlo. Yo cuando hacía el doctorado buscaba mucha información sobre la testosterona. Porque primero cómo aumentarla a nivel natural. Y después, ¿qué tiene realmente de malo esa hormona en nuestro cuerpo? Si está libre, si no está libre, si la tienes conjugada a determinadas lipoproteínas, si no, si no tomas aceite de oliva, o sea, omegas, ¿no? O sea, ¿por qué? Cosas como me venían a la mente, ¿por qué las chicas pierden la regla? Si la navarra, la oxandrolona no tiene ese efecto. Y al final vas viendo y dices, es que es un conjunto de todo de incultura. O sea, yo soy competidor y a mí nadie me quitará mi medio aguacate al día. O sea, nadie. Nunca. ¿Por qué? Porque si no, mis niveles de testosterona van a bajar de forma endógena aún más de lo que bajan cuando tomas de forma exógena, ¿no? O tenemos la base o no vamos a crear ninguna hormona. También hay una putada, ¿no? Que mucha gente no sabe que la testosterona se forma a partir del colesterol, por ejemplo. Es un tema que también me encanta que hayas sacado, porque es lo que hemos tenido, ¿no? De una, digamos, una serie de años en los cuales se ha visto que la grasa se está diciendo, que la grasa era mala, cuando no se sabe que el 80% de nuestro cerebro es grasa y que ese 80% del 20% es colesterol. Exacto, exacto. De hecho, yo el año pasado hice la prueba, estuve dos meses comiendo cuatro huevos enteros a la plancha, no fritos, es muy diferente, me bajó el colesterol malo. O sea, no es que me subiera ni nada. No, no, el malo me bajó. O sea, aún mejor. De hecho, hace dos o tres meses salió el estudio, ha salido en un estudio que, bueno, nos pone a todos los químicos on fire, porque por fin se ha visto que comer huevo no frito, o sea, la yema del huevo tiene propiedades antioxidantes para el corazón, o sea, vamos a tener menos ataques de corazón si tomamos huevos que si no los tomamos. Siempre especifico, ¿eh? A la plancha, hervidos, no fritos. Porque el problema del huevo es que, o en España tradicionalmente, se hacía frito. O sea, ese es el mayor problema. Pero yo te digo, dos meses o tres fueron con cuatro huevos enteros al día y bajé mi colesterol. A veces, ¿crees que a lo mejor queda mucho por abrir de mentes a todas estas personas, a lo mejor, porque no saben cómo funciona el huevo? Más que abrir de mente, lo que nos queda, y es faena de los científicos y de la gente joven, la gente que estamos más actualizados, o gente mayor que está actualizada, es luchar contra la hipocresía y con la falta de educación que había anteriormente. Es decir, no tomes leche, la leche tapa. ¿La leche tapa? ¿Por qué? Sí, porque lleva lactosa. Sí. Y la manzana fructosa. ¿Dónde está el problema? O sea, son hidratos de carbón. Igual, ¿sabes? ¿Diferentes de índices glucémicos? Puede ser, pero son hidratos de carbón igual. Y al final nuestro cuerpo no entiende si le estás metiendo una molécula más compleja o más simple. Todo pasa a glucógeno. Con lo cual, come un poco de hidratos, que no es malo. Puedes tomar azúcar, no es malo, pero volvemos a la frase que has dicho, ¿no? Las cantidades. Ahí es lo que determina. Por comer un gramo de azúcar al día no pasa nada. Si te metes 40 diarios, pues bueno, seguramente tienes, primero que vas a coger una, no es una intolerancia, ¿no? Pero tu sistema de insulina, el páncreas, trabajará de forma que tendrá más resistencia a los azúcares, con lo cual disparas menos la insulina y eso te puede volver diabético. Pero un mínimo para vivir se tiene que tomar y se tiene que disfrutar. Y es como cuando la gente a mí me viene, pues llevo dos años arroz y pollo. ¡Hostia, tío! ¿Cómo puedes vivir así? Sí, yo tuve un preparador muy bueno, Esteban Amat, que siempre decía, si toda la vida quieres ser culturista, no puedes estar toda la vida a pollo y arroz, no puedes estar toda la vida sin quedar con tus amigos, no puedes estar toda la vida sin ir a una boda, o sea, a comer cualquier cosa. Hazlo con cabeza, sé también consciente de cuál es el momento, ahora mismo yo estoy a una semana de competir, no me voy a comer una pizza, lo tengo claro, pero a la que salga de la competición tengo una palmera de un kilo y medio preparada para comerme. O sea, cada cosa es un momento. Me gustaría, porque antes has comentado que tienes una endocrina por lo privado, etc., pero la formación de cara, por ejemplo, a anabólicos, etc., en España, está muy controlado y es muy difícil encontrar personas... La verdad es que con ella muchas veces incluso yo le llevo artículos, porque al principio, va David, suéltame la lista de productos que tomas, esto, esto, esto... Y miro, hostia, no sé ni lo que es, casi. ¿Sólo que voy? De hecho, una típica sustancia que se utiliza, la boldenona, que es más del reino animal, que digo yo, hostia, pero esto no era de caballos, no era de... Empecé a mirar, hostia, pues las propiedades no están mal, eh, David, ahora que lo... O sea, también he tenido la suerte de que he ido a topar, o a pegar, ¿no?, o a empezar con una endocrina que ella sí que es muy abierta de mente, y que en lugar de decirme, yo sé todo, me dice, hostia, David, esto, pues mira, la próxima visita, en cuatro meses, me traes un artículo de esto, ¿sabes? O sea, es una persona que está jubilada y sigue trabajando. Pero también, ¿no crees que a lo mejor no es esa persona así, sino que el hecho de que tú seas doctor en química ha hecho que ella, o por, se vea la obligación de escucharte? De hecho, alguna vez, bueno, tuve un pequeño problema, que pensaba que tenía ginecomastia, no era ginecomastia, era grasa en las tetas, que cuando me lo dijeron, no sé si me alegró o me entristeció, pero cuando fui a hacerme la ecografía, lo primero que me dijeron es, ¿tomas proteínas? Y yo, sí, hostia, pues es eso, digo, no, tomo pollo a la plancha, que es proteína, ¿no? Ah, no, 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 eso no es proteínas. ¿Perdona? O sea, ¿que me diga un médico eso? ¿En serio? No, cuando ellos dicen proteínas, te lo dicen en plan el batido de proteína, que yo, que soy formador, he estado en escuelas, he estado en la prisión dando cursos, que la proteína de suero, de leche, no es nada más que coges la leche, le quitas lo malo, así de claro, y te queda eso. O sea, le quitas el azúcar, le quitas la grasa, te queda el suero de leche. Saques la caseína, que es de más difícil digestión, porque hay mucha gente intolerante a la caseína, pero muy poca al whey, al concentrado, siempre que sea libre de lactosa. Con lo cual, hostia, ¿a qué mundo estamos llegando? ¿Sabes? Yo, cuando un médico te dice eso, no, pues los batidos son los que te dan ginecomastia. No, porque además, ya no solo la proteína, llevan escondidas sustancias anabolizantes. Digo, mira, yo soy formulador de una marca, si tú ves los registros sanitarios y los controles que tenemos, o sea, aquí no entra, vamos, ni un miligramo por cada kilo de estanozololo, de lo que quieras, está súper controlado. Lo que, el problema creo que es los propios médicos, por ejemplo, tú hablas con un médico de 25, 30 años, no te vendirá esto, pero cuidado con los médicos de la old school, que digo yo, porque, ya te digo, el otro día fui a un quiro, lo primero que tendrías que hacer es dejar el gimnasio. Hostia, ¿y esto? Sí, porque tener tanta masa muscular es malo. Ya, y... ¿En serio te ha dicho eso? Sí. ¿Y por qué te ha dicho que es malo? No, porque, claro, creas unas tensiones en tu cuerpo, que no sé qué... ¿Casualmente él estaba muy fuerte o...? No, casualmente, como siempre, ella estaba gordita. Qué casualidad, ¿no? Que normalmente la gente que nos ataca tanto está o muy delgadita o muy gordita y no quiere hacer el esfuerzo de cambiar su físico y llegar al punto que a lo mejor ella diría pues me siento bien conmigo mismo. Y como no son capaces de hacer eso, atacan a la gente que sí que lo estamos haciendo. Porque casualmente cuando una persona bebe alcohol, te ataca cuando tú bebes un jombatido de proteínas. Exacto. Bueno, de hecho, yo he trabajado de portero y salía afuera, ¿no? Me tomaba, me había tenido y me ibas a los chicos tomando rayas de no sé qué. Y me miraba y me decían ¡Tú ves tomando batidos! ¡Que te va a morir! O sea, hijo mío, por favor, ¿sabes? O sea, así de claro, ¿eh? Pero esto me ha pasado infinidad de veces trabajando en la noche. Que yo era el distinto porque tomaba mi batido. Coño, que os estáis drogando y os estáis reventando el cerebro realmente vosotros. Supongo que 10 años después o el tiempo que sea después o 15 años después se han visto... Algunos se han quedado pajaritos y yo sigo con 34 años además. Me encanta porque la gente me dice ¡Es que no los aparentas, no sé qué! Haz deporte, ves al gimnasio, toma batidos, toma multivitamínicos con antioxidantes y te mantendrás joven. Pues suerte no es solo podcast. Quien esté escuchando esto simplemente que se pase por YouTube cuando lo subamos y verá que David luce realmente joven. Sí. Y David, ya para ir finalizando porque sé que eres una persona muy ocupada, me gustaría saber qué concepto o qué mensaje me gustaría que la gente se quedara de cara a pensar, de que quieras pensar. Yo sobre todo lo que quiero es que incluso si yo os hablo, os digo algo o yo alguna vez también hago algún vídeo de YouTube, me cuestionéis. Cuestionarse. Cuestionarse y querer cambiar, lo que digo, es romper las reglas, es lo primero. Y ya te digo, hoy te estoy hablando entre comillas a favor de los anabolizantes. A lo mejor dentro de cuatro años hacemos la misma entrevista y te diré, eso es criminal. Pero a día de hoy con la información que tengo puedo llegar a esto. Sobre todo, cuestionarme, llevarme la contraria porque es la manera de que yo también pueda aprender. Porque es la... O sea, la única manera de aprender es que te lleven la contraria y tú dices, espera, voy a volver a repasar todo lo que tengo y ver si tengo la razón o no. Y lo más importante, no ser cabezón. Y si no tienes la razón, es decir, acepto que tienes tú la razón y tú estás avanzando como persona. Hay una frase que... de los personajes que hemos entrevistado en el programa, que es, no te creas todo lo que pienses. Hostia, pues mira, acertadísima. Yo diría alguna frase del estilo porque ya tío, lo que yo sobre todo, cuestionate las cosas. Cuestionate las cosas. Cuando yo te dé una dieta o te dé un entreno, cuestionate por qué te he dado eso. Me encanta que me pregunten por qué. Brutal. Ya para terminar, David, ¿cómo vemos a David en unos años? Yo, mi sueño es, voy por la sexta tienda, el día de mañana tener diez tiendas, poder vivir sin trabajar tanto y delegando mucho más y poder dedicarme a lo que realmente me gusta, que es cultivar mi cuerpo y poder seguir estudiando porque me quedan dos carreras, filosofía y psicología, que las quiero hacer sí o sí. Quiero entender por qué la gente piensa como piensa y la filosofía creo que es la manera, de hecho, toda la ciencia se basa en la filosofía, era la primera ciencia que había, es la manera de que eres capaz, por ejemplo, de no ser arrogante y aprender de los demás, aunque tú te creas un crack, saber que hay gente que sabe más que tú, yo siempre digo, tú vas pegándole a los niños, que un día vendrá un niño más fuerte que tú y te pegará, pues lo mismo con la mente. Me veo, ya te digo, disfrutando de mis bebés, de mi familia, porque entonces sí que, como yo digo, he tenido la época de trabajar fuerte, después de la época de relajarme y sobre todo esto, seguir disfrutando durante muchos años de mi deporte o del deporte que en ese momento me apetezca. Brutal, porque has mencionado antes como mentor a Einstein y es que Einstein, además de físico, era metafísico. Exacto. Entonces es muy curioso porque al final entre Einstein y Arnold va a parecer que sale David. Sí, bueno, ojalá fuera la mezcla de los dos porque ya te digo, son dos súper referentes que ya te digo que, sobre todo, se han cuestionado lo que hacían los demás. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, David, una actitud inmersa por concederla. Muchísimas gracias y cuando quieras nos vemos. Hasta allá. I wear the crown.